Bueno, estamos en el corte de Fa Mayor y tenemos ya las dos notas aquí, que son las notas de Fa y las notas de La. Ahora tenemos las notas de Sol y Si Bemol. Y ahora tenemos las notas de Sol y las notas de Do. Do en la tercera cuerda y La en la primera cuerda. Y regresamos a Fa. Aquí estoy en el corte de Do séptimo. Aquí estamos en otro Do. Do séptimo. Este es un Fa. O un Fa agudo. De esta manera, amigos, pueden tocar en cualquier acorde porque si lo hacen en Fa, lo pueden hacer en solo. Aquí tiene otra vez un Re séptimo. Y regresamos a Sol. Lo pueden hacer en I. Estos están en el acorde de Mi Mayor. Entonces hacemos igual. Aquí tenemos las dos notas, igual como las que tenemos de Fa. Pero ahora es medio tono hacia abajo. Ahora usamos el dedo uno. Porque es diferente acorde. El dedo tres y cuatro. Y mantenga su bajo y su acompañamiento. Aquí este es un Mi. En la forma de Re o en la forma de Do. La mayor. Bueno, amigos, si les gusta mi contenido, síganme para más información. ¡Gracias!